¿Qué es la Secretaría de Salud de la Comunidad Sorakense? Ellos permanecen más que todo en sus parcelas. En el campo no hay tanto riesgo de contagio, puesto que estamos totalmente dispersos. El riesgo más grande es acá, en el casco urbano, sobre todo los fines de semana, pero hemos tenido un buen control. La gente ha sido muy juiciosa. Cuando tenga la necesidad de salir, ellos vienen y asisten al casco urbano. Pero hay algo que sí nos afecta, que es la cercanía a Tunja. La mayoría de servicios que nosotros tenemos, tanto temas bancarios y otros temas como la plaza, aunque eso ha estado cerrado también en la plaza. Pero el inicio siempre nos afectó muchísimo. Pero bueno, ya poco a poco la gente se fue dando cuenta y acá el trabajo, la parte de comunicación, la parte pedagógica con la gente ha sido importante. Y ellos han acatado de buena manera, han sido muy perceptivos en este sentido, en el tema de protección. Entonces, ¿para qué? Pero cada quien ha sido muy responsable. Es el caso, pues, que hemos durado ya casi desde el mes de febrero, que no teníamos básicamente casos activos. Uno o dos casos por mes. Ahorita, bueno, otra vez, desafortunadamente se nos volvió a disparar el contagio. Tenemos en este momento seis casos activos, pero pues que no implican la gran cantidad. Pues el riesgo es que nosotros dependemos en la parte médica y de hospitalización y de urgencias, pues, de Tunja, ¿no? Y ese es el colapso que tiene la ciudad de Tunja y todos los hospitales y clínicas acá de nuestra capital. Puesto que nosotros no tenemos acá ningún tema de hospitalización, ningún tema de urgencias. Solo manejamos el nivel básico, que es el nivel uno. Entonces, pues, siempre es una dificultad, pero gracias a Dios no hemos tenido tanto problema en este sentido de salud. Bueno, pues, ahora estamos en inicio de esa tercera fase, que es la población, pues, de 50 años en adelante. Ya los de 80, 70, ya ahorita 60, vamos, ahorita en 50. Y, pues, estamos arrancando con ese tema. Yo pienso que acá, con Ligo, nuestra población, somos un municipio pequeño, somos 7000 habitantes, de los cuales siempre tenemos una gran población de adultos mayores y personas, pues, mayores de 50 años. Pero ha sido positivo el balance, acá en nuestro municipio, el tema de vacunas, ha sido, nos han enviado, digamos, un buen número de vacunas. Y poco a poco, pues, vamos evacuando este tema de la mano con la Secretaría de Salud, obviamente, y, pues, con la de ese centro de salud acá, local.